Muy buenas tardes mis amigos del internet. Soy Joe Edward de Dash.red y hoy quiero mostrar a ustedes cómo actualizar el software de Dash Electrum. Aquí voy a lanzar mi programa de Dash Electrum. Y voy a usar la misma billetera de antes. Entonces, esa tiene una contraseña. Y puedo ver aquí que la versión de este software es 3.2.3.2. Ok, esa es la versión que tengo en mi computadora. Pero existe ya un programa, un software nuevo. Entonces, puedo descargar el software que necesito, que ya tengo en mi compu. Ok, está aquí. Y solo tengo que lanzar esto y actualizar. Puedo instalar TutorProxy otra vez si quiero. Ok, y ahora regreso a este. Ok, y lanzo otra vez el programa y se nota que es igual. Y ahora es 3.2.4. Así de fácil. La única cosa que tienes que hacer es descargar el software y lanzar el instalador en Windows. Y la razón es que en Windows existe un directorio que es para todos los archivos de la billetera que son tuyos. Es decir, por ejemplo, tu billetera de wallet está aquí. Billetera de Edward. Y esto está en CUsers Edward Data Roaming Electrum Dash Wallets. No está en Program Files, el lugar común para el ejecutable de Dash Electrum. Así, las cosas son separadas y puedes actualizar el software sin tener preocupación por sus billeteras. Pero recuerda, tienes esa frase que escribiste cuando lanzaste el software la primera vez y con eso se puede restaurar la billetera desde cualquier versión y en cualquier computadora. Gracias amigos, nos vemos pronto.